desde que acaba de llegar la temida marca de agua de escritorio ahí en windows 11 microsoft revierte la función de windows 11 que dificultaba cambiar el navegador a predeterminado ojo porque hay una nueva función muy interesante es la de poder reordenar las pestañas del explorador y si ya está llegando al canal de desarrollo y ojo porque se acaba de liberar una pequeña actualización de servicio para los canales de tibeta y la seguridad en windows ahora nos protege contra drivers maliciosos vámonos con esa intro y comenzamos este vídeo estoy ustedes gracias a wings hd video converter deluxe el cual es un programa que debes de obtener porque porque es un software que se encarga de convertir comprimir y simplemente editar cualquier vídeo ahí en windows 11 como he dicho nos permite convertir a cualquier formato sin ninguna clase de problemas y utilizando la aceleración por gpu podemos inclusive editar la información del vídeo añadir subtítulos aplicar recortes y todo de una forma totalmente fácil y sencilla de hecho tiene otras herramientas indispensable pero si lo quieres obtener te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción para que lo puedas probar sin duda un programa totalmente sensacional compatible con windows 11 y los enlaces ahí abajo en la descripción así es que dicho esto vamos a comenzar muy buenas a todos como siempre bienvenidos a una fuente refutable nuevamente de información si vamos a destacar estas noticias de una manera rápida concisa de primera instancia quiero abordar que esta noticia en torno a la actualización que es opcional tipo c la cabe 501 1563 la borde con mayor extensión en el canal secundario así es que te voy a estar dejando ese vídeo abajo el enlace abajo en descripción pero lo más resaltable es que está llegando y finalmente ya llegó ya está aquí la marca de agua de escritorio eso que es muy temido en efecto para las peces que no son compatibles que tienen windows 11 así es que ya está llegando ahí está apareciendo ese tremendo letrero tanto en configuración como he dicho ahí en el escritorio es lo que quizás más resaltable de esta nueva compilación que está llegando ya para todos es decir para el canal estable y hay que sacar que por otra parte microsoft revierte la función de windows 11 que dificultaba cambiar el navegador a predeterminado y ese con windows 11 microsoft cambió silenciosamente la forma en la cual cambiaban los cambiaban los navegadores web predeterminados en el sistema operativo bueno para aquellos que no están familiarizados windows 11 requiere que los usuarios configuran manualmente los navegadores web predeterminados para todos los protocolos y archivos web esto se volvía algo muy tedioso es decir prácticamente incluía html html web htps bueno prácticamente cambiar todo así es que se volvía algo completamente muy molesto y actualmente microsoft está probando ese nuevo esquema con la actualización opcional es decir que sea más fácil más sencillo que ya no se dificulte con todo esto pues es el último esfuerzo de microsoft para poder mitigar este tremendo caos que varios usuarios tenían este tremendo conflicto por otra parte ojo vamos a destacar lo siguiente porque el día de ayer se acabó de filtrar lo siguiente y es que en windows 11 la interfaz de pestañas en el explorador de archivos se actualizó con una nueva función muy interesante totalmente inesperada es la reorganización poder reordenar ahí las pestañas los fanáticos de windows 11 siempre le han pedido a microsoft que agrupe las pestañas del explorador y mejore la experiencia multitarea y bueno déjame decirte que una versión preliminar reciente de windows 11 confirmó que la compañía está considerando admitir pestañas dentro del explorador pero más allá poder observar el reordenamiento es decir poder también manipularlo más sin embargo hay que sacar que luego desapareció las pestañas del explorador en una versión reciente y microsoft ha estado realizando ciertas pruebas tipo a y b en el explorador de archivos desde febrero y los usuarios pueden probar aplicaciones como vive tool para forzar la habilitación del diseño experimental ese tutorial te voy a estar dejando por ahí en una tarjetita o si no abajo en descripción también porque ya estuvimos observando cómo poder habilitar todo esto y como probablemente lo sepas esta no es la primera vez que la compañía intenta agregar pestañas al sistema operativo porque en el 2017 microsoft anunció lo que se denominaba como sets o conjuntos una función que traía pestañas a todas las aplicaciones de windows incluida el explorador de archivos de windows en configuración también grow music en fotos y bueno microsoft canceló en proyecto porque la empresa no estaba contenta con los resultados y con windows 11 microsoft está tomando otra oportunidad para habilitar las pestañas en el explorador en particular este movimiento se produce después de que la compañía modernizó el explorer con una nueva interfaz de cinta en la parte superior y agregó soporte para mica pero lo que está ahí estamos observando es sin duda lo magnífico de poder reorganizar de poder reordenar las pestañas de una forma que es prácticamente como si estuviéramos en las pestañas del navegador así es que sin duda todavía no está claro cuando llegarán las pestañas al canal de producción y si la función se incluirá o no en la versión rtm de windows 11 22 h 2 pero si perteneces al canal estable y realmente quieres probar ya todo esto recuerda que hay una aplicación de terceros llamado files que nos permite realizar todo esto de poder ahí agregar pestañas al explorador más simplicitud diseño de doble panel y otras características así es que también el enlace va a estar abajo en descripción y el día de hoy que es martes 29 de marzo se lanzó una pequeña actualización de servicio para los del canal de para los de canal beta 22 mil 581.200 y ya está disponible no hay cambios notables en la carga útil pero simplemente una pequeña actualización de servicio ya para rematar destacar que la seguridad de windows ahora nos protege contra drivers maliciosos y es que hay que decirle adiós a los drivers maliciosos en windows 10 y windows 11 porque el centro de seguridad de windows ahí en windows 10 y windows 11 acaba de mejorar un poco tal y como lo ha anunciado davis weston vicepresidente de seguridad de sistemas operativos y empresas de microsoft el antivirus gratuito integrado de windows tiene ahora una nueva opción para proteger contra los controladores vulnerables aunque todavía no la veremos en nuestro sistema con windows 11 pero conocida como lista de bloque de controladores vulnerables de microsoft esta nueva función de windows security puede ayudar a bloquear los controladores con vulnerabilidad de seguridad para que no se ejecuten en tu dispositivo parece sencillo pero se ha convertido en un problema común y según microsoft los atacantes están aprovechando las vulnerabilidades de los controladores del núcleo legítimo y firmados para ejecutar malware en el núcleo de windows y esta función debería aparecer en los dispositivos habilitados para la integridad del código protegido por el hipervisor o en los dispositivos con windows 10 en modo s debería aparecer listada en la sección de seguridad de dispositivos ahí en windows más sin embargo aún no hay más información es lo que se está destacando de momento en cuanto a los primeros anunciados así es que mejorar la seguridad hay en windows ahora para detectar drivers maliciosos así es que nada yo finalmente hasta aquí me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima más artutos fuera peace out Gracias por ver el video.